Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer cualquier tipo de material de forma gratuita y sin perder tanto tiempo que funciona para Eevee y para Cycles aquí en la última versión de Blender Bueno, acá tenemos una Ecosphere con la última versión de Blender 3.1.2 Recuerden que con Shift A se agrega un mesh Entonces, lo que tenemos que hacer acá es primero verificar que tenemos habilitado un addon que se llama Not Wrangler este de aquí, tiene que estar habilitado vamos a ir acá a la parte de Shading, acá le damos un nuevo material a este le ponemos un nombre cualquiera y vamos a ir a esta página que nos permite descargar hasta dos materiales de forma gratuita diaria entonces acá por ejemplo le damos buscar skin o lo que queramos y nos vamos a mostrar todos los materiales entonces por ejemplo vamos a crear este de dragón y lo que hay que hacer aquí es descargar todas estas imágenes de acá luego vamos aquí a Blender le presionamos acá, seleccionamos este nodo acá presionamos Ctrl Shift T y vamos aquí a descargar las imágenes que seleccionamos por ejemplo yo había ya seleccionado esta, pueden ver este de acá le damos acá y esto ya me genera automáticamente todos los nodos necesarios para que tenga material que funcione tanto en Eevee como en Sickles acá si llegamos a tener problemas con el UV solamente hay que ir acá a la parte de Web Editing acá le damos el Unwrap en este caso ya seleccioné Sphere Projection que es el que más se adapta le damos de nuevo acá Ctrl Shift T si le damos en este caso por ejemplo la textura del dragón seleccionamos todo, le damos acá y esto ya me va a generar de la misma forma la textura del dragón que funciona en Eevee y en Cycles así que bueno, eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego